Ahora recibimos a Ricardo Huarte, que viene como candidato por la lista Lealtad y Dignidad, debí decir, candidato a Intendente. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ricardo? No voy a ser protagonista. ¿No? La protagonista hoy es Cecilia. Hoy es Cecilia, por favor. Parece que en Tandir se ha descubierto el elixir de la eterna juventud. Mirá, toma. Toma. Ya, vas a tener que... ¿Eh? Claro, es para que lo vote, me dice. Estamos en campaña, es muy peligroso. Ricardo, ¿cuántas veces te has presentado como candidato a Intendente? Bueno, esta es la segunda paso. Creo que la Iparraguir es la tercera, esta es la segunda paso. 2015-2019. Bien, pero antes ya habías participado. Habíamos participado en las internas, fundamentalmente, que antes eran cerradas. Correcto. Es muy bueno esto de las internas abiertas. Y ahí, digamos, ¿cuántas veces habías en las internas cerradas de los partidos? Ahí tenés una trayectoria, digamos, de presentaciones... Dilatada, dilatada. Sí, sí. Pero ¿cuántas? ¿10? No, pero 2 o 3, seguro. No, más, más. ¿Más? Sí. Bueno, me llevas la cuenta, qué bueno. No, no llevo la cuenta, pero sí tengo memoria de haber cubierto unas cuantas. Es probable, es probable. Las primero y después las paso. Es probable. ¿Por qué te volvés a presentar? Bueno, hemos logrado una lista de fuerte perfil vecinalista. El partido Lealtad y Dignidad es la herramienta electoral, el vehículo que nos ha permitido presentarnos. Sabemos que han volteado muchas listas, tanto a nivel nacional como provincial. Es decir, no se está cumpliendo el objetivo de las PASO, que era el de una mayor participación. A nivel presidente no hay interna, a nivel gobernador no hay interna. Y a nivel distrital, bueno, hemos tenido el caso acá, concretamente, de la lista de la Unidad Ciudadana, que han volteado la lista de Nicolás Carrillo. Pero ellos dicen que hay unidad, no que voltearon. Bueno, una cosa es lo que dicen los dirigentes de arriba y otra cosa es lo que dicen las bases de abajo. Pero bueno, ponele. En el caso del oficialismo no. No se ha permitido que haya una elección interna, creo que fundamentalmente por presión de la gobernadora Vidal también. Y en el caso de la lista del FIT no tiene internas. En el caso de la lista de la baña no tiene internas porque, en realidad, lo he visto, el armado de la quinta sección han sido poco democráticos. Generalmente, los lugares donde cambiamos de estar fuerte o han presentado listas débiles y donde cambiamos de estar más débiles han presentado competencia interna. Ricardo, ¿y vos con quién te encolumnás a nivel nacional? No, no, lo nuestro es primero Tandil. Es trabajar para Tandil. Yo he abrazado la política desde mi temprana edad, de los 16 años, siempre presentando propuestas para Tandil. ¿Y con ideas más cercanas a quién? Bueno, uno no reniega los orígenes, uno es justicialista. Si bien el perfil de la lista nuestra es comunitaria, social, independiente, pero el tema de eso lo veremos para la segunda vuelta. No lo tengo definido. ¿A quién acompaña? A nivel nacional y provincial no lo tengo definido. Por ahora, digamos, en lista corta. Boleta corta, como es en Córdoba y en varias provincias argentinas. A nivel provincial y nacional, que cada uno, de acuerdo a su leal saber y entender, elija el candidato a gobernador presidente que quiera. Bueno, recordanos, por favor, los tres primeros candidatos a concejal. Bueno, el primero es Leandro Mali, un hombre que proviene del deporte, concretamente ha paseado el volei argentino por el mundo. En segundo lugar, podríamos decir una colega de ustedes, creo que ha trabajado en el medio, Cristina Hueso Tocelo. Y en tercer lugar, Pablo Púa. Bueno, es un comerciante, pero estuvo muy vinculado al deporte cuando fue más joven, si bien no es muy grande. ¿Y cuáles son las aspiraciones, teniendo en cuenta que es un frente nuevo? Las aspiraciones son llegar a la intendencia. No le tenemos miedo a nadie, le tenemos respeto a todos. Y bueno, tenemos ejes programáticos que después vamos a presentar a ustedes por la presentación de los candidatos, que se hace el sábado en el día de hoy a las 11. Pero vamos a presentar a ustedes, pero podemos ir haciendo un adelanto de las propuestas también. Dos propuestas. Sí, sí. ¿Y cómo se van a realizar? ¿Y cómo se van a realizar? No, no, por eso ahora, contame. Ah, dos propuestas, en el tema que vos quieras, elegí tema. No, sabía que habían trabajado en, si no me equivoco, algo relacionado con el deporte, habían planteado, estoy tratando de acordarme algo que ahora no recuerdo, pero planteame vos. Bueno, en lugar del primer concejal es justamente, de Leandro, es por el tema del deporte, vinculado a la prevención de las adicciones. Yo creo que tratar las adicciones después que están, es mucho más difícil que prevenirlas. Para eso, Leandro con su equipo ha elaborado un proyecto que se refiere a poner a Tandil en primera con un centro de alto rendimiento, con capacitación para los dirigentes en las instituciones, en los clubes y otras instituciones, y también gestionar un polideportivo que sea multiuso, porque las distancias en Tandil hacen que la gente muchas veces no es solo pagar la cuota, sino que también los traslados es un costo importante. Amén de que toda la parte tecnológica incide con que los chicos y las chicas no quieran ir muchas veces a hacer deporte físicamente, a veces lo hacen a través de los soportes informáticos. Ricardo, ¿a qué te dedicás vos en tu vida? ¿De qué vivís? ¿Vos sos contador? Bueno, yo de hace 40 años que vivo de lo mismo, de asesorar impositivamente a las pequeñas y medianas empresas, concretamente en el sector del comercio y de los servicios. Bien, ¿y cómo está el trabajo? Bueno, el trabajo, de acuerdo a lo que nosotros vemos en el estudio, gradualmente está mejorando. Por ejemplo, los que hace un año y medio nos decían, mirá, esto es empleado todo el día, ponelo por medio porque no los quiero indemnizar, porque hace años que están conmigo, pero no tengo trabajo, hoy están volviendo a decirme, lo que están por mediodía lo ponemos por todo el día de nuevo. Quiere decir que hace más o menos dos meses, fundamentalmente en el sector vinculado al campo y los servicios derivados del campo, en Tandil están traccionando bastante fuerte. El caso de la construcción todavía no se nota porque la construcción siempre, tanto cuando la actividad va para mejor como cuando va para peor, arranca después. Así que todavía no se nota. ¿Y en general cómo ven nuestra ciudad? Yo creo que la ciudad, en el trazo grueso, está bien, pero también está partido en dos. También hay un sector pujante, progresista, que consume y otro que está muy complicado, porque o paga la boleta de la luz o la del gas, o puede comprar ropa, o puede hacerse un viajecito, o puede tener un vehículo y mantenerlo. Bien, Huerte, muchísimas gracias. Vamos a seguir charlando antes de las PASO, seguramente antes de las PASO cada espacio va a tener, valga la redundancia, un espacio aquí como para ir contando, bueno, no quizá con el tiempo que cada uno pretenda, pero por lo menos que la gente los conozca. Como siempre lo ha sido. Exactamente. Ahí estaremos. Y gracias a ustedes y a la audiencia por verme también. Gracias a vos, Ricardo. Ricardo Huerte es candidato por Lealtad y Dignidad, bueno, rumbo a las PASO 2019.